Venga los que estáis cansados Yo os haré descansar Los que llevan grandes cargas Yo os haré descansar Toma hoy mi yugo Y aprende de mí Soy humilde y manso Mas yo te haré descansar No os angustiéis por nada Venid a mí Los de corazón quebrado Miedos y pesar Vengan a mis fuertes brazos Yo te haré descansar Pues mi yugo es fácil Ligera mi carga Dame tus angustias Y yo te haré descansar Venga los que estáis cansados Yo os haré descansar Y yo te haré descansar Y yo te haré descansar Y yo te haré descansar Te haré descansar Te haré descansar